Hola, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, dar las gracias a IAGUA, a todo el equipo de IAGUA, por hacer este número de agro tan especial. Mi presentación es necesidades de la comunicación 4.0 en el sector del regadío. Haré la presentación compartiendo 10 recomendaciones que ya expliqué en IAGUA, Barcelona, luego posteriormente las expliqué en León y en diferentes puntos de España y me hacía mucha ilusión poderlas explicar aquí. Evidentemente que estamos delante de una transformación digital, eso me parece que todo el mundo lo tiene claro, y cada vez hay más personas y cada vez hay más dispositivos que están conectados a la red. Evidentemente hay una transformación digital, pero esta transformación digital es móvil. Todos hoy en día llevamos el móvil en la mano, todos tenemos actividad en redes, consultamos cómo nuestras parcelas se están regando y una de las cosas que, bueno, desde el día 15 de junio ya hay tecnología 5G disponible en España. Se está hablando mucho que aportará la tecnología 5G y la gente habla de la velocidad pico, de 100 megas por segundo se pasará a 10 gigas por segundo, pero hay otras cualidades que también aportará la tecnología 5G, que son que se incrementa por 10 la densidad de dispositivos, son más eficientes energéticamente, se reduce por 5 la latencia y hay subredes que permiten que una parte de la red vaya para servicios de emergencias. La segunda recomendación hace referencia a que la comunicación se ha vuelto multicanal. Hoy en día, aquí está IAWA, podéis ver que aparte de la web de IAWA, pues están todos los diferentes canales de comunicación, su Twitter, su Facebook, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, todos son canales de comunicación. Y mi principal idea que os quiero aportar en esta diapositiva es que se tiene que estar en los diferentes canales de comunicación. No vale con estar en un canal de comunicación. Aquí pongo otros ejemplos de los patrocinadores de la jornada, como ACCIONA, We Are Water, Aqualia, Schneider, ¿no? Podéis ver que en mayor o menor grado todos están en los diferentes canales de comunicación. Punto 3. La comunicación, como lo entiendo yo, yo soy un ingeniero agrónomo que está comunicando y debe ser técnica clara responsable. En la sala de hoy estamos muchos ingenieros agrónomos y yo pienso que es responsabilidad de todo el sector, tanto los regantes como los ingenieros como la administración, comunicar en temas de regadío. Entonces, bueno, pues que la digitalización ha democratizado la comunicación, porque ahora todo el mundo puede y debe comunicar, que además hay más transparencia. Respecto al tema de la comunicación técnica, a continuación a hablar a Miguel Ángel, me gustaría comentar que aquí se puede ver algunos de sus posts han tenido 120.000 visualizaciones. Comentar que son posts técnicos y que son unas cifras realmente muy a tener en cuenta. 120.000 visualizaciones. Enhorabuena, Miguel Ángel. Comunicar gota a gota. Es muy importante comunicar en todos los días del año o gota a gota, como digo yo. Aquí hay un listado de 17 características que se debe tener a la hora de comunicar. No las repasaré para no alargarme mucho, pero la más importante es la constancia. Es importante que hoy se comunique y que toda la gente comparta este acto. De hecho, llevamos más de 10 millones de impresiones hace bastante rato. Este número de Iagua Magazine es el que tiene más páginas de toda la historia de Iagua. Y seguramente vamos, si sigue esta tendencia, a hacer la presentación con más impresiones en Twitter. No sé si de las que recuerdo yo seguro. Para poner un ejemplo de la importancia de comunicar gota a gota, me gustaría explicar que yo cuando empecé a hacer post en Iagua, pues hace ya cinco años, he realizado 159 entradas. Son muchas entradas, pero también esto lo he combinado con actividad en redes sociales para que llegara más gente. Y bueno, casi 37.000 tweets, que también son unas cuantas horas delante del Twitter. Esto es muy importante, la comunicación bidireccional. La gente se cree que está en redes sociales y solo hablan ellos. Y no, no, estás en redes sociales para tener una comunicación bidireccional. Es muy importante tener en cuenta que la comunicación sea bidireccional. Para escuchar opiniones. Evidentemente solo escuchas a la gente que sigues. Si tú solo te dedicas a seguir regantes, pues escucharás todas las bondades que tiene el regadío. Pero a veces es importante seguir diferentes personas que tengan criterios que te puedan aportar una visión más diferente de la situación. La comunicación bidireccional es una forma de ganar compromiso con tus seguidores. Tú, si sigues una cuenta y esta cuenta no interactúa contigo, la gente te deja de seguir. Y si no interactúas, ellos te dejan de ver. Y yo pondré un ejemplo. Cuando se inauguró el envase de San Salvador, en la comunidad de Aragón y Cataluña, hizo una entrada en Iagua y Iagua hizo un tuit. Ignasi Servía explica cómo ha ido la inauguración del envase de San Salvador. Que estaba el presidente del gobierno de aquel momento, Mariano Rajoy. Y unos minutos más tarde me seguía la cuenta del presidente del gobierno. Que actualmente todavía me sigue. Entonces, es importante, esto que digo, si no interactúas, yo como no interactúo con él, pues ya no lo estoy viendo. Por eso sí, es importante interactuar con la gente que realmente quieres ver que están publicando. La importancia del tiempo. Publicar en el momento oportuno. Si la gente tiene Twitter y quiere publicar alguna cosa, que lo haga hoy. Porque hoy se están monitorizando las impresiones que va a conseguir el evento. Y dos características del tiempo. La importancia de la inmediatez. Todo el mundo quiere ver las cosas en el momento. Y el concepto de viralidad. Las cosas cuando se empiezan a hacer virales, cada vez llegan a más gente. El punto siete es que hoy en día con el Big Data se mide absolutamente todo. Entonces, yo ahora querría hacer una foto, con vuestro permiso. Y quería preguntar a cuantos de los presentes siguen temas de regadío a través de las redes sociales. Si os parece bien, podéis levantar la mano. Los que sigan temas de regadío por redes sociales. Esta foto ya está en la web. Es así de inmediato. No pasa más tiempo. Esta foto ahora la están viendo en Argentina o la están viendo David Lozano en Brasil. Es así de inmediato. Trabajar en red. En el siglo XX se trabajaba en forma jerárquica. En el siglo XXI se trabaja en forma de red. Anteriormente el consejero ha explicado la tecnología del blockchain y los servidores que están distribuidos. Hoy en día se trabaja ya en forma de red. Para trabajar en forma de red, una de las cosas que siempre destaco yo es que tiene que haber el win-win. Yo aquí puse diferentes personas de esta zona que me están siguiendo en redes sociales. Y hay entidades, hay comunidades de regantes, hay personas. Yo pienso que antes la información era ministerio, confederación hidrográfica, comunidad de regantes, comunidad de regantes de base y regante. Hoy en día a veces pasa la información del ministerio o de sus personas responsables directamente al regante a través de las redes sociales. El tiempo se está acortando. La información llega mucho más deprisa. Influencers. Te ayudan a llegar más lejos y más deprisa. Y en el caso del sector del agua, el claro, influencer es Iagua. Y lo voy a explicar por dos razones que debería tener en cuenta el sector del regadío. La primera es por ser, que es la referencia del sector del agua. Hice el ejercicio en IWater de comparar los diferentes medios de comunicación. Aquí veis los diferentes medios de comunicación. El segundo, Iagua tiene más de 60.000 seguidores en Twitter. Y el segundo tenía 22.000. Pero más que la diferencia de seguidores en Twitter, me gustaría que compararais la columna que pone influencia. Iagua está en 942.000. Y el segundo está en 817.000. La influencia CRED tiene esta forma que veis allá. Se acumulan los datos de los últimos 1.000 días de forma exponencial. Por lo que no es lo mismo 1.500 puntos que 1.000.000 y medio de puntos. La gente cuando ve estos números de 817 es parecido a 942. Y la segunda razón por la que Iagua puede ayudar al sector del regadío es porque el sector del regadío siempre ha querido llegar a explicar su mensaje en Europa. Y desde el 8 de enero existe Smart Water Magazine, que es la versión de Iagua en inglés. Y por tanto, esto seguro que puede llegar a ayudar al regadío a que se oiga su mensaje en Europa. Y el punto 10, el silencio también es comunicar. Ahora voy a realizar un ejercicio. Voy a comparar dos cuentas de Twitter. Una es la de FENACORE y otra es la de WWF España. La primera variable es la presencia. Mientras que WWF está desde el año 2009, FENACORE empezó en el 2015. Son cinco años y medio de retraso. Son cinco años y medio de retraso que de alguna manera se debe avanzar. Después está la actividad. Aquí veis las fechas. Desde el octubre al mes de junio. Mientras uno ha realizado 200 tweets, el otro ha realizado 1.500. Una actividad siete veces mayor. Después está el número de seguidores. Mientras uno está en 4.000 seguidores, los otros están en 150.000 seguidores. Y además de estar en 150.000 seguidores, están ganando seguidores. En medio año han ganado 7.000 seguidores. Y yo pienso que es un dato para reflexionar. Y después está la influencia CRED que se ha acumulado en los últimos mil días. Como podéis ver, es 300 veces más grande que en el caso del regadío. Y ya para acabar, que el sector del regadío sea lobby es condición necesaria, pero no suficiente, evidentemente, que tener influencia en redes sociales. Y acabaré con una frase de un programa que se hace en TV3. O te transformas o te transforman. Muchas gracias. Muchas gracias.